Hace un año que empezamos a compartir lo que en esta vida tanto amamos Nuestra larga jornada de pesca y hablan, puro sentimiento siempre a la hito del mar Dos hermanos y un deporte, su fin casting mi genio es maripasión Nuestro lema de cada día es más y mejor A todas las personas que estáis ahí, las que seguís luchando cuando no hay sol Así que sea tan bonito vivir, gracias por darnos todo vuestro amor Dedicamos con todo el corazón, cada batalla, cada captura Desde Maragall a las playas de mi jam, esta aventura solo es posible con vuestra ayuda Donata y algún salgo real, protagonista de esta historia aún sin igual Por las que nos sentimos tan llenos de vida, en los despertar y al alba y al temporal Somos Carlos y mi genio y junto a los que compartí esta afición Estamos convencidos de que aún queda lo mejor Para todas las personas que estáis ahí, las que seguís luchando cuando no hay sol Así que sea tan bonito vivir, gracias por darnos todo vuestro amor Dedicamos con todo el corazón, cada batalla, cada captura Desde Maragall a las playas de Maragall a las playas de mi jam, solo es posible esta aventura Esta aventura, esta aventura con vuestro amor Bueno chavales, bienvenidos a una nueva jornada Hoy nos espera temporal gordo de Levante Y como no, en las piedras, faltaría más Temporal que tengo por aquí atrás ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos olas de 2 metros, 2 metros con 20, ¿vale? 2 metros y medio, 2 metros, 2 metros con 20 Venimos de una semana, semana y media Temporal pero gordísimo, gordísimo, gordísimo Así que yo creo y tengo la fe de que Venimos a buscar sargos Traemos cebos para sargos Pero que da igual la especie que entre Venimos a divertirnos Y no hay más Hoy venimos buscando pescado gordo Así que desearnos muchísima suerte, chavales Una cosa que decir Cebo Concha fina Dos caítas de playa Que llevamos por ahí Gambón Llevamos algo de titas Pero todo cogelado, ¿vale? Menos el menorcoreano Y la gusana de playa Todo el cebo es cogelado Llevamos concha fina, no sé si lo habré dicho Cebo que huele Sardina, por supuesto Llevamos también sardina Y algo de mejillón Así que hoy traemos cebo que huele Y nada Y el mar está precioso El mar está precioso Venimos La verdad que Está como a mí me gusta Está complicado de pescar Está complicado de pescar Porque Vamos a probar Si es mar de fondo Y ya sabéis que encima Estamos metidos en piedra Con esto, ¿qué quiere decir? Que venimos sin miedo A si tenemos que perder algún plomo O algún aparejo Es lo que tiene Pesca en piedra Pero No sé Yo tengo la cosa De que Hoy Los argos se encuentran por aquí Así que vamos a intentar con ello ¿Vale? Venga chicos Seguimos Te la llevaba pa'l lado ¿No? ¿Te la llevaba pa'l lado? ¿Te la llevaba pa'l lado? ¿Te la llevaba pa'l lado? ¿Vale? Se va a hacer una cosa muy rara Te la llevaba pa'l lado ¿No? Sí Chavales, el pescado está enmayado. El pescado está enmayado. Otra picada, otra picada. El pescado está enmayado. Bueno chicos, no ha dado ni tiempo. Primer cebo que he metido en el agua, primera captura. La verdad que es una pena. La verdad que es una pena que venga a embuchado porque... Es una pena porque es muy chiquitito. Y mira cómo viene. La gusana de playa y mira que se le ha puesto... Mira que se le ha puesto anzuelo grandecito. Pues nada, viene embucha el animal. Primer gusana al agua, primera captura. ¿Qué vamos a hacer? Lo echamos al agua, mira cómo está. Mira cómo está. Si lo echamos al agua, se va a morir. Pues para eso ya está, nos lo tenemos que llevar. Vamos a seguir chavales. Chavales, nuevamente a la playa. Mira qué alegría, por Dios. Qué alegría, mira. Mira qué cosa más bonita, por Dios. Qué bonito. Vamos a darle vida, hombre. El otro no se ha podido salvar, pero este sí. Sí que vamos a darle vida, ¿vale chavales? Va por todos ustedes. Segundo cargo del día. Vamos chavales. Segundo cebo, segundo zarguito. Vamos chavales. Vamos chupiendo. Chavales, ¿otro zargo? Qué bien embuchado, ¿no? No, viene cogido. Este ya es de mejor porte, ¿vale? Pero como viene cogido por el labio. Y este tiene mejor porte. Mira qué color es más bonito. Viene cogido por el labio. Así que, mira. ¿Eh? Primero. Pues le vamos a dar el indulto. Porque yo sé que hoy el más me va a recompensar. ¿Eh? Otro se lo llevaría. Y esto va dedicado para el que dice que no grabo la suelta. Vámonos. O sea, va de menuda llegada. Guau, qué picada, tío. Qué picada. La ha metido hasta abajo. Uy, se ve. Ha sacado hasta hilo y todo, ¿eh? A la concha fina, tío. Mira dónde la ha metido. Guau, qué picada, chavales. Qué picada, tío. Pues nada, vamos a seguir insistiendo. Bueno, chavales. Ahí tenemos a mi Carlito. Mira, mira el calzalillo. Vamos a enseñarlo, Carlos. Mira qué cosa más bonita, por Dios. Está ropedido. Nada, lo hemos metido, lo hemos metido un ratito en la cubeta con el agua. Ha revivido. Venía cogido por el labio. Y así que vamos a darle una casturita de suelta, Carlos. Cuidado que lo va a matar pero a porrazo. Vamos a darle una casturita de suelta. Venga, chavales. Vamos, que el dios del mate va a recompensar. Ahí, vamos. Bien. ¿Te llama el abuelo? Oye, ya va, acúchame. Todo, como digo yo, ha habido uno que es un poquito más grande, que también hemos dado a la casturita de suelta, pero de momento van cinco ya. Sí, pero nosotros buscamos el grande. Nosotros buscamos el grande. Nosotros vamos a rayarnos. Vamos a rayarnos. Vamos a rayarnos. Así que vamos a seguir, chavales. Bueno, chavales, pues hoy nos esperas día duro. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Eh? Bueno, espera un día, un temporada bastante guapo. Bastante duro. A ver si cae un poquito la ola y que yo pueda meter la mía. El pobrecillo tiene su caña, pero claro, como no tiene altura, como no tiene altura, chavales, pues hay que esperar que caiga un poquito la ola, ¿vale? Yo estoy esperando. Carlos está esperando el mejor momento, chavales. Así que por aquí tenemos al Carlito. Porque yo va a Castín. Y por aquí tenemos a Estrella. Estrella, ¿estás preparada para un día de los duros? Duros, sí, yo siempre. ¿Tú siempre estás preparada para...? Yo siempre. Siempre. Hay que estarlo siempre. Hay que estar siempre preparado, tú lo has dicho. Para lo bueno y para lo malo. Pues nada, chicos, teníamos ganas. Después de una semanita de trabajo, de curro, no hemos podido salir. Aparte que no se ha podido salir porque es temporacio gordísimo. Y nada, ahí no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, chavales. Pero tú has salido. ¿Quién dijo miedo, Carlos? Miedo para los cobardes. Ahí. Esa es la respuesta, chavales. Ya habéis escuchado. Miedo para los cobardes. No hay miedo. No hay miedo. Hay que intentarlo. Si te gusta la pesca, hay que estar. Hay que estar porque en estos días es en los que se mueve el bicho. Así que... Es el único día que puedes salir. Y mi hermano lo ha dicho, ahí tiene la respuesta. Es el único día que se me permite salir. Porque los demás días trabajo. Y ojalá pudiera salir todos los días. Mira, mira. Ah, qué bingado. Qué bingado la mía. Picada en directo, chavales. Mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Que se me va a la coña! Está gordo, ¿eh? Se está tirando ahora. ¡Ya! Es un picudo. ¡Eso! Esto es lo que veníamos buscando. Chavales, esto es lo que veníamos buscando. Esto es lo que veníamos buscando. Cuéntalo, Dani. Buen cargo, tío. Chavales. Esto es lo que veníamos buscando. Esto. Y picada en directo, tío. Esto es lo que veníamos buscando. Sabemos que están ahí. Habéis visto. Una suelta te da una captura. Vamos a seguir. Bueno, señores. Como yo todavía no he sacado ninguno, hoy es el cumpleaños de mi hija la mayor. Pa' por ti. Felicidades, hija. Te queremos. Pa' para la hija. Esto, escúchame. Esto da lo mismo. Lo cogemos a yo, lo cogemos a ella, lo cogemos todos. Exacto. Esto es trabajo en equipo, ¿vale? Así que, este sargo se lo va a dedicar a Estrella a su hija la mayor, ¿vale? Cumple 27, por cierto. Felicidades por esos 27 años. Y va por ti, ¿vale? Ah, y también se los quiero dedicar, también se los quiero dedicar a Rosa, una suscriptora que es un matrimonio que estuvo con nosotros. Sabemos que la han operado. Y nada, de corazón, que te mejores pronto y que te vengas con nosotros a hacer una jornadita, ¿vale? Que sé que te encanta la pesca, que estás loca por ir a pescar y, por lo menos, que disfrutes viendo esto, ¿vale? Pues, de corazón, para ti y para tu marido, ¿vale? Pues lo he dicho, chicos, vamos a seguir porque es que ha sido flipante la pica. Vámonos. Bueno, chavales, creemos que tenemos nueva captura. ¿Por qué le ha metido una pica ahí? Además, me ha navegado un poquito por la izquierda. Yo he visto que la he hecho dos veces, pipipipi. Creo que ha fallado, ¿no? Creo que sí. O si viene muy pequeño o ha fallado. No, creo que viene, creo que viene algo, es chiquitito. Sí, viene algo, viene algo, chavales. Tiene algo, pero es pequeñito. Este es el que me va a traer, me va a traer al padre. Tiene mucho. Viene tragado, tío. Mira, tío, mira. Joder, macho, qué coraje me da, ¿eh? Mira. Mira la sangre. Y mira que no le recogió bruto, ¿eh? Qué lástima, tío. ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer? Pon patilla ya hasta, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que llevar, tío. Nos metemos con el otro y ya está. Es una pena. Es una pena porque esto, tío, esto hay que soltarlo, macho. ¿Cómo corta la ras? Carlos, si lo he hecho, si le cortamos a ras, se va a terminar muriendo. Ya nos lo dijo el suscriptor y todo. ¿Y mata a los grandes? No, que lo vamos a echar al agua y al final termina muriendo. ¿Qué vamos a hacer, chavales? Ya estamos, vamos a patillar. Venga, otra gasturita más. ¿Qué te ha cogido, tío? Este te ha cogido. Escúchame, pero ¿qué te es el carajo, tío? Este te ha cogido, Dani. ¿Qué te ha cogido, no? Si no te ha cogido, te la comí. No, o es como antes, empiezas a tirar ahí el abril. No, o es chico. La comí. Madre de Dios, madre de Dios, que te estarás al gambón, padre. ¿Cuál es lo que es eso con el gambón, tío? Wow, ese era bueno, ese era bueno. Bueno, chicos, pues seguimos. Seguimos, seguimos. Ahora se ha metido un poquito más de fondo, ¿vale? Empecé con un 0,30, empecé empatillando con un 0,30, con un anzuelo Poseidón del número 6. Y la verdad que con eso es con lo que he clavado al pescado. Pero ahora me es imposible. Ahora me es imposible, me vienen todas las gametas al día y me he pasado a un PCL 0,45 Takami de Flocarbono. Y estoy empatillando con un anzuelo del 5. He subido el diámetro del hilo y he subido el diámetro del anzuelo. Y ya está, y el más es así de caprichoso. No tenemos que amordar a él y buscar el pescado de todas las maneras. Empezamos con el 0,30, todo perfecto. Empezó hasta el IP escapa, paró la cosa, empezó a meterse más de fondo. Y ya está. Y vamos a esperar que ahora mismo estamos en repunte. Ahora mismo estamos en repunte y ya está, chavales. Y no queda más, no queda más, ¿vale? Pero venga, os seguimos contando, familia. Fijaros, qué espectáculo, fijaros, qué espectáculo. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla, por Dios. Pues lo dicho, nos encontramos en más... Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, pero que ya por lo menos estamos contentos. Hemos sacado una captura grande. Y yo creo, tengo fe de que todavía se puede dar alguna más. Vaya, veníamos buscando sargos y hemos dado con ellos. Y nada, es que la última la han pegado un toquecillo. La última la han dado un toquecillo. Pues bueno, familia, os seguimos contando, ¿vale? Que ya mismo vamos a aprovechar, vamos a comer algo que ha parado la actividad. Y vamos a darle. Todavía quedan muchos días, queda mucha tarde, queda el anochecer. Todavía quedan muchas jornadas. Vámonos, chicos. Cada amanecer cubres todo tu arte con el humo, la plancha donde plasmas, con una sonrisa. En la comida, la calidad, el más puro sabor a amar. Que bonito es un amanecer teñido con ese carbón. Que enciende la fogata y deprende solo a pan recién tostado, el mejor bocado. La gente sabe bien que eres el master chef de la costa del Mediterráneo. Porque no hay mejor sabor que el de algo hecho con amor. Con pijas de tu corazón a la línea, la receta de tu cocina llena de magia y de aromas de nuestros días. El mundo entero en cada gesto te da su cariño sincero. Y tú se lo devuelves con tu pasión y nunca nos fallas. Estás en todas las jornadas de que hacer es el motor. El pilar que se tiene largas horas del reloj. Tenerte a nuestro lado es un reloj. Bueno, y toca, y toca, hemos tenido que tirar, ya sabéis. Temporal gordo, pues, toca tirar de, ¿de qué, Carlos? O de filete empanado. Ay, qué maravilla, que está haciándole ahí el superglue blanco, ¿no? Sí. Maravilla, boludo. Y mira, lo que se entretuvo ayer. Filetito de pollo empanado. Ahí tenemos el pan, la mayonesa, nos vamos a hacer bocadillo de filetito. Empanado. Ahí. Entretuvo ayer en hacerlo. Como sabíamos que veníamos, una jornada bastante dura, pero bastante dura, que iba a haber aire, iba a haber bastante, bastante ola, pues decidimos tirar de, de prepararlo en la casa. Qué maravilla, por Dios. Qué maravilla, Carlos. ¿Esto qué lo patrocina, Carlos? Esto lo patrocina... Lo patrocina... Don Carlos. Don Carlos, ahí como el hotel, ¿no? Qué maravilla, por Dios. El baile del ch... ¿Cómo era? El baile. El baile del cerruso. El baile del cerruso, oíste. Hombre, cuando te traques esto, esto va a bailar, como... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, ya lo estoy viendo. Se me está cayendo la baba. Es la cosa jodida, ¿eh? Sí, pero y bueno, es igual. Es muy complicado, pero bueno. Pero hay que aguantar, hay que aguantar. Pegamos la mañana un falla, pegamos la mañana fuerte y ya está. Y no hay que tirar la toalla jamás. Jamás. Jamás hay que tirar la toalla, chavales. Si te gusta la beca, pues ya está, aguantas y... Pues sí. Y nos mojamos la cara de vez en cuando con las olas y ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Lo has dicho, familia? Voy a cortar la grabación porque si no esta gente no me dejan ningún filete empanado. No. Venga, seguimos contando. Vámonos. Bueno, chavales, pues se ha puesto la cosa muy fea, ¿eh? Se ha puesto la cosa muy fea. Estrella está pescando con una caña, ¿no? Sí, sí, una. Estrella está pescando con una caña. Yo tengo las dos cañas lanzadas, pero vaya que... El 50 te lo olías, el 55 te lo olías. Pues la he perdido, Carlos Costa. ¿Qué va? Se ha puesto muy fea la cosa, pero muy, muy fea. Mira, fijaros. Se ha puesto el agua verde, 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 verde. Y a mí... Eso quiere decir que hay mucha corriente, mucha más de fondo. Esta mañana estaba estupenda. Pero bueno. Pero bueno, chavales, ya sabéis. No hay que tirar la toalla. Jamás. No hay que tirar la toalla. Está la cosa complicada. Sabemos que está la cosa complicada. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir metiendo. Vamos a seguir... Y yo tengo... No sé. Tengo la curiosidad... Que... Tengo la cosa... Que la tarde va a ser buena. Bueno, chavales, pues... ¿Qué hora es? ¿Carlos? ¿Listo? Ya no tengo nada. Mira, ahí lo tenemos fabricado. Aguantando como los campeones. Las cuatro y cuarto de la tarde. ¿Eh? Y escúchame. Temporadón gordo, ¿eh? Mira, por aquí tenemos estrellas. Vamos ahí, estrellas. ¿Y ahora cómo está el mar, chavales? Parece que ha nevado. Sí. Madre mía. Ahora parece que está dejando un poco más, ¿no? Ahora parece que viene la cameta menos liada. Sí. Y poca alga, porque... Esta hora atrás hemos tenido que tener las cañas fuera, porque... Sí, sí. Es imposible. Era imposible, chavales. Ahora parece que está dejando un poquito y está comiendo el pescado. Sí. Vamos a decir, ¿quiere clavar algo? A ver. ¿Y aquí? Mira el carnillo. ¿Carnillo? ¿Qué pasa? ¿Tiene frío? ¿Eh? ¿Tiene frío, hortío? Sí. Mira, tiene el gorrito. Tiene el gorrito y todo, ¿eh? Las franguitas. No, espera. ¿Y esto qué tiene? ¿Puede frío, mi Carlos? ¿Qué está frío? Mira, chavales, fíjalo. Fíjalo cómo está el agua. Ya se está quitando antes. Antes estaba muy verde. Había mucho más de fondo. Y ya se está poniendo un poquito en el aire. Y el aire está cayendo porque antes hacía mucho más aire. Me voy a calentar. El Carlos tiene mucho frío. Déjalo, déjalo, déjalo. Se debe calentar. ¿Sabes que lo tenemos ahí? Que mira, tiene la pantalla. ¿Qué canal estás viendo, Carlos? Telecinco. Telecinco. Está viendo los fríos. Bueno, chavales, aquí estamos aguantando. Ya sabéis, como siempre. Aguantando para que tengáis un vídeo. Buenas semanas, chavales. Dile algo al que estáis detrás, tío. Que saben que mirarte. Sí, bien. ¿No lo ves? Mira, ve, agásele un poco. Ah, es una estatua. Esta no ve, este es el nuevo rojo. Sí, es una estatua. Sí, es una estatua. Sí, es una estatua. Y el Carlos estaba diciendo que era una persona que no estaba observando. Ya resulta que es una estatua. El tío le quedó un maquina, ¿eh? Bueno, chavales. Vamos a seguir. Vamos a seguir que... Que nos quedará más o menos... ¿Cuántos? Un par de horas de luz. Tres horas, ¿no? Tres horas y tres horitas de luz. Yo tres horas no le echaría dos horas. Dos horas y poco de luz, más o menos. Pues ya está, vamos a seguir masacando. Ya está, es que no nos queda otra. No nos queda otra. Venga, chavales. ¡Venga, chavales! ¡Al pollo! ¡Venga, chavales! ¡Salguetón, al pollo! ¡Al pollo le ha llegado, chavales! ¡Y gordo! ¡Al pollo le ha llegado! Sí, sí. Increíble, macho. Sí, señor. Nadie, que eres el mejor, tío. ¡Que no me rindo nunca! ¡Eres el mejor! ¡Mirad! Le he metido. Para la baila y para la lumina. Pechuga de pollo. Con un anzuelo, vaya. Con un 1 barra 0. Ahí lo tenéis, chavales. Segundo sargatón gordo del día. ¡Vámonos! Mira. Ante todo, lo que voy a enseñar ahora, el sarguito que acaba de salir, te lo voy a dedicar, ¿vale? Con todo el cariño, ¿vale? A un suscriptor que está ahí desde el minuto 1. Le encantan nuestros vídeos y siempre está el tío animando, ¿vale? Es para Carlos Kahn. Este te lo voy a dedicar para ti, ¿vale? ¿Vale? Si te deja tu pera, vamos. ¿Que te deja? Una lucha. Mira que el color es más bonito. Precioso. Viene, viene pero gordo, ¿eh? Pues, Carlos Kahn. Este va para ti, ¿vale? A ver, compañeros, si sale alguno más. Este va dedicado para ti. Con todo el cariño. Pues venga, vamos a seguir, chavales. Mira qué boca tiene. Miau, miau. Mira qué boca tiene. Mira, precioso. Precioso. Lo que es un sargo de piedra, ¿eh? A uno que está acostumbrado a comer en arena. ¿Qué va? Los colores tan bonitos que tiene. Pues vamos a seguir, chavales. Vamos. Vamos, familia. Está cayendo ya. Ya está cayendo el sol. Y lo dicho, fijaros cómo tenemos el agua. El agua está estupenda. El agua está divina. Súper contento, súper contento. Porque por lo menos está habiendo captura. ¿Vale? Está habiendo captura, que es lo más importante. Y nada. Vamos a... Ahora mismo estoy pescando con una caña, ¿vale? He partido una pila de veces. Porque como coge toallitas, coge algas, me chorrea hacia la izquierda y el hilo se me mete en las piedras y finalmente engancho y termino partiendo. ¿Vale? La única opción que me ha valido es lanzar un poco más corto y los zargos pues me han entrado en corto. He tenido la fortuna, la suerte que me han entrado en corto. ¿Vale? Pues... Vamos a seguir, vamos a seguir. Me ha sorprendido, para que vean. Con pechuga de pollo, increíble, ¿eh? Increíble. Pues ya está cayendo, está cayendo el aire. Será más o menos 7 de la tarde. Y ya que hemos aguantado toda la baja más, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar la subida. Y tendremos un par de horas, tres horitas, que seguramente nos va a dejar pescar, ¿vale? Nos va a dejar pescar el tema de las algas y... Si vemos que no nos deja pescar, nos largamos. ¡Gracias! Un poco de piedra Un poco de piedra Un poco de piedra quien dijo que la pesca es fácil increíble increíble así llevamos luchando todos los días pero bueno el que quiere pescado se tiene que mojar culo así que vamos a seguir chavales vámonos vamos familia vámonos que nos vamos de temporada vámonos que nos vamos de temporada aquí estamos sufriendo sufriendo, pero bueno no, no oye el aire no, no oye el aire porque tenemos el pelo jejeje que si no fuera pero bueno, siempre sabe que lo hacemos, le ponemos el pelo de eso siempre para que por lo menos lo podáis disfrutar de casa, se escuche en condiciones porque sinceramente ver un vídeo que se escucha nada más que aire no apetece no apetece porque tiene que estar baja volumen tuve volumen baja volumen y no, no mola por lo menos que se escuche en condiciones y nada aquí seguimos chavales aquí seguimos mi Carlos que está por ahí hoy estamos contentos la jornada anterior si es verdad que la jornada anterior menos esa vaca nos comimos un bolo pero bueno para que todos los días no se come pescado pero yo creo tampoco fue bolo porque hubo una vaca por lo menos por una vaca se salvo el bolo pero es que llevamos la verdad que llevamos un año llevamos un año hemos empezado un año la verdad que no nos podemos quear no nos podemos quear y este año chavales este año vamos a por la dorada pero a 100% además lo comentaré lo comentaré por el canal lo comentaré por el canal haremos también alguna salida haremos alguna salida puede ser que tiremos dirección Cádiz puede ser que tiremos lo diré vale por si alguien se quiere pasar quiere echar rato allí con nosotros bueno nada familia vamos a seguir y lo avisaremos antes sobre todo para que el que trabaje pueda darse de ese día por algo lo avisaremos con antelación vale hay una cosa que se me olvidaba chavales van a venir sorteos van a venir sorteos en el canal no voy a decir cuándo ni dónde cualquier día me da la vena hago un directo desde la playa cojo un vídeo al azar y hago el sorteo vale así que está atento está atento a los vídeos y nada familia vamos a seguir y ser felices bueno chicos pues jornada finalizada por hoy estamos reventados chavales estamos reventados reventados y estamos por aquí mira que nos ha venido a visitar nos ha venido a visitar un suscriptor y vamos a despedir el vídeo con él con Gladys vamos a poner aquí a Gladys que pasa chavales vamos a ponernos aquí vamos a ponernos aquí esto es mentira compra los pescados en el mercador a los enganchos que va que va que va hombre pues aquí estamos chavales ponte para acá estrella que tú eres más bajita me pongo aquí así a partir escúchame chavales a partir de la jornada que viene le traemos pitizui porque ahí no oye le damos más de comito que va que va no es alejica es alejica la grasa menos mal que malo es pues bueno chavales lo dicho vamos a despedir el vídeo vamos a despedir el vídeo la verdad que hacía una jornada dura pero nos vamos súper contentos vale nos vamos súper contentos y vamos a decir la mítica frase hombre si si a ver si se la sabe a ver si se la sabe ahora me pilla ahora me pilla nos vemos la siguiente chavales la siguiente aventurita se os quiere y nada y más y mejor chavales más y mejor nos vemos la siguiente aventura ¿cómo es Grady? más y mejor no no no